3572 y el corazón pero que nunca falte en tu cariño contigo todo es bueno que el momento sea el peor pero que nunca falte en tu cariño baby dame un poco de tus dulces en la que el tiempo se hace corto dámelo por favor vamos a escaparnos con ese amor de locos detengamos el tiempo amor no te vayas quédate conmigo dame de tu luz ay baby dame tu cariño amor no te vayas quédate conmigo dame de tu luz ay baby dame tu cariño tú tienes lo que a mi me hace feliz tú tienes lo que me enamora eres perfecta para mi te pienso todas horas a cada segundo yo le di con usted si me tomas de la mano te siento muy bien tú eres la que me, eres la que me caliente si tu mamá no está amor no te vayas quédate conmigo dame de tu luz ay baby dame tu cariño amor no te vayas quédate conmigo quédate conmigo dame de tu luz ay baby dame tu cariño amor no te vayas quédate conmigo dame de tu luz ay baby dame tu cariño opa escucha escucha te vacilo ay regaito opa son muchos años que pasaron ni decir te quiero y en verdad te quiero pero busco formas de engañar en mi corazón son muchos años que pasaron sin robarte un beso y en verdad tu beso y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me penedí en tu mirada Cuando por dentro yo te pensaba Déjame robarte un beso que me lleve hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me lleve hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo esté cansí Yo sé que tú me quieres porque te eres sexy Yo sé que tú me gustas cuando te quedas así Y cuando estamos solos ya no te moré Yo sé que a ti te gusta que yo esté cansí Yo sé que a ti te quedas porque estamos así Yo sé que tú me quieres porque estamos sexy Y cuando estamos solos ya no no Déjame robarte un beso que me lleve hasta el alma Como un ballenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Ay déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas ¡Ay, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma! Con callen a todos esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su salda ¡Ay, déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas! ¡Ay, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma! Con callen a todos esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí su salda Déjame robarte un beso que te enamori, tú no te vay